Tengo necros de hechizor, ¿esmo? habla hechizor ven, ¿esmo? habla, no confirma apura, no jodas, apura, estoy en mi oye, puedes desahuevarte tío, ¿qué chulo tienes? o sea, ¿qué te pico escucha? escucha, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa primero? vamos ya, voy a jugar bien ¿qué piqueo? ¿qué quieres que juegue? juega de p, juega de p anote de p, ¿no? joder, joder es elfe lo que quieras, lo que quieras ya, escuchen mis chicos esta partida que juega anote de p, joder y luego la otra partida juega a techizor o cualquiera core, ¿ya? yo voy a bondyhunter, super, entonces, habla venga, 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 venga vas a ir, posición 4, techizor, 5, booty ya, techizor, anote de p, joder, joder yo no te pedí yo no te pedí jugar core, weón no, sí, sí, pero techizor había dicho que iba a jugar car, ¿no lo escuchaste? no, pero, normal, habla, voy car, si quieres anote de p, joder si, no, 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 escúcheme que anote de p, joder, es que mejor bien mi rey, si ganamos arriba, ganamos medio, ganamos el dota, papi vos, vos puedes ser por el carry, vos 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 por el carry normal si, vos me voy a ir tranquilo, claro, anote de p, joder, en serio si, que normal mi rey ya no te de ser recupero, por lo que ya se acuerda vamos, vamos claro, chicos, ustedes deben tener gente que anote de p, joder, se va a pasar de repente, volvió, con el Jager, pero esta vez mejor en serio, papi, por favor ya Viene, 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 viene Viene, 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 viene Ya me moria Estoy en camino, papi, estoy en camino Tiene ulti a Rekslr men Puta, Rekslr esta que me mete ulti, esta que me clickaya para meter ulti Estas que esos cocudos tienen pájaros hasta la concha de su vieja Tranquilos más jajaja ese amigo concha de smart y puede su bruja no la sola, la otra la voy a picar firme mal, aquí tenés la bruja que ganamos el Dota en la firme no, pero no es la bruja, papi, tiene esta huevada y esta huevada, tío o sea, tiene dos seres que anula cualquiera, gong esa es la pendejada, esta huevada si, tiene buenos seres, para que, su atrasazo oye, si me lo es, no sé, lo digo, no? es que alguien quiera hacer algo no sabía ya vete, 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 vete vete, 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 vete jolyshit, man mi super esta farmeando por blas y fácil hay que, fácil hay que, sabezque weon? esperará que la beba tenga Bkb weon lotus y beba y Bkb weon farme, como sea weon puta, el winter esta ahi pe, papi no jodas, espero, hermano puta, si ese winter lo es todo weon ese puero esta asado weon Oh, está asado ese patan Y la BKB, ¿qué importa? Si igual tiene ulti rexar Mira, mira ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Quién tiene ulti rexar, pe? El ataque lo guarda para mí A la firme que sea Es obvio eso, papi Muerto No tengo nada, no tengo nada Ya, 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 tranquilo, ya fue Sí, ya fue, chicos, tranquilo nomás La otra partida, escúchame, la otra partida Vamos a jugar, escúchame No cancelen, carajo, escúchame La otra partida quiero que juegue Antaru 5 Booty 4 y Hard Carry y Techizor, ¿ya? Por favor, chicos No, yo voy a jugar a 4, yo voy a jugar a 4 Normal, normal, normal Por favor, por favor, porque de verdad Mira, lo que pasa, papi Es que dos, abajo son dos a escape Contra dos a escape No seas pendejo, pemen Oh, pero abajo no hemos perdido, malo Mano, mano, mano ¿Qué tucho estás hablando, papi? Mano Son los picks, beba, güey Son los picks, mano ¿Un Shadowfin qué chucha va a hacer con tres dos picks, beba? Pero por eso tenemos que hablar, pemen Se quedan callados, puta, están muteados, tío Yo te dije que saques un héroe fuerte al inicio Un héroe que peché, bodon Literal, nos faltó esa mierda O sea, un medio así como, puta, no sé Una guada más dura, pero... Te lo juro que todos los medios que se movían Lo banearon, te lo juro Oye, pico en el ojo, ya fue, pemen Deja, deja, deja ¿Por qué cancela? No entiendo, men Una mecha, una mecha más, te veo No, tanata Ah, cancela, no cancele, no cancela ¿Qué tucho vas a ganar esto, men? Estás loco, es que la acabe una vez Ay, llevó buenísimo pater, men Es que lo que yo no entiendo, papi Es que, uh, es que, uh, eh El huevón de te hechizó dice algo Y luego, puta, no sé, huevón Hacen todo un chafán, un chafánita, papi Oye, pero, pero, no, o sea Yo, 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 yo piqueo primero, ¿sabes por qué? Porque nadie piqueaba, man Eso es lo malo, pe No puedes piquear a Bounty Hunter Claro, pero, no pasa Piquein Maiden, huevón Si son, si son suportes Yo le dije Maiden Pero ya, pero, ¿qué, pero qué va a piquear? Me va a piquear a Vayne, huevón Pero que piquee lo que sea que ayude al juego, huevón Entra, 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 chicas Mira, primero hay que simplemente relajarnos Sí, sí, hay que jugar tranquilos, chicos Escúchame, ahorita lo que vamos a jugar en un modo Y yo voy a piquear a su bruja de ese huevón, ya Pero ya, 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 ya emite Invítame, invítame ¿Alquimista? No, no, pique a�apiro ¡Comm, company! Piquea, pique a Shackiro O silencio Cualquier huevada Anda, la están cagando en el ping de booty ¿Por qué lisa en Tag? De más no de puta as Стupide, ¿Cómo le hacen видas a pique Si André nos gana jugando AntiMage Escucha, escucha, Antaru Tú vas así conmigo, ya abajo, por favor, bebé ya más y conmigo papi ya pero si yo piqueo esto va a jugar 5 no está bien está bien que vende el oro conmigo ya 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 listo 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 entonces conmigo booty booty escuchen me saca salve y pues se me demanda papi ya a todo que nomas papi claro pero yo con el boy sacamos mierda voy tranquilo chicos este es un mira vamos a jugar tranquilos baby no más ya piqueal que mi booty me cagaste con el soltar usado me cagaste con eso pero otra vez que le das for y loco la señas bloqueada no has toñado muera 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 puta me cagaron tu puedes tu puedes no no que haces no me mata no me ha matado nada pincha de tu madre ¿seguros? si, si, seguro no, nadie sabe, esta atras me va a matar a mi mira este cabezon cabezon, eres un cabezon, toda tu vida vas a ser un cabezon matame si quieres, pero no vas a dejar de ser un cabezon mira muere cabezon muere mi tio mierda muere tu vida tu vida no tengo segundo me voy a morir mi rey me voy a morir mi kill no, des kill si papi, si estas muerto ya mi rey papi, quería meterle un stun a ese baboso su pato al cabezon no regales a ese kill a ese neocortex al lado que rico ulti que rico ulti aunque te van a matar mi rey estas conmigo, estas con dios nadie te toca mira seguimos, seguimos beba con tu chancho lo lenteas tmachen 5ком 3,3, 3,3, 3,3,3, purgalo no tengo rango Mierda vete vete Papi, 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 me cancelo, me cancelo, me cancelo, me cancelo, me cancelo, mirai Ya, 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 tranquilo, tranquilo Te mata, mítico Concha de su madre, men Sideral, mi amigo Beba Waxx, dale, Beba, con el chiquilín Con el chiqui, con chiqui, con chiqui Mira, mira, como locura Mira Oye, me cancelo, me cancelo Oye, Juan, oye, perdón, pero ¿Por qué no estuñaste rápido al store, weón? Era arriba, me siento, Grich, me cancelaron Minea por acá, si quieres, te hechizoro Cuidado, derecho No te mueres, no te mueres No, 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 no Te han dejado solo esta gente, puro maritón creo Puro army ¿Dónde está el resto, weón? Bebé, no tengo ulti, baby No tenemos team, weón Claro, wey, está solo Lo voy a jugar adelante y la gente me dice Sí, sí, go Dígame, no, no, no puedo Váyase, weyase Mira a tu brother Pero si ustedes me dicen que no están ahí Tienen que decirle, wey Está malo Estoy pensando que voy a jugar adelante Todo, todo, todo Anti-mage no se mete Mira, bien, weón, te hechizo el ramo a todo con tu mina Ya está, weón Hay fuerte, hay fuerte Usa el fuerte Suave, suave, suave No, no, no Se muere, se muere, se muere Ya está, ya Muere, cabezón No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguimos abajo, al abajo Tengo otro, tengo otro Al abajo, o no Al abajo, al abajo Si están sin tus cores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale No tengo nada de mi raid Moriría Al Tini, al Tini Que no se vaya, que no se vaya al Tini Al Tini, al Tini Tire, quema, quema La quema, 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 quema Tengo al Tini, por favor No, no, no El storm Si, está bien el storm Alas, ese agotete está más cachero, güey Está bien, está bien Le quitate la agenda, papi ¡Teliz storm! 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 me voy a dejar me puedo irme donde está el hechizor techizor eres lardar maldito oye bebe yo no sé el criterio de techizor realmente no sé qué chucha quiere en caso combina vamos a ganar y es imbécil hechizar 3-2-2 de ese concha de su madre oye mano por qué hace eso y seguro ahorita vamos juntos vamos por el show sincrono oye 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 ya se murió el team oye entra bebe corre 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 yo le estuneo a ese no lo dejo escapar esa es loco esa es que eso entra de nuevo toma ya está ya tamo oye se bueno el abuelo se bueno el abuelo que sea 안� se va No va a ir por la hueva tío, ahí al pincho Eso no me dio risa, te voy avisando, no me dio risa Ya, ven, ven, ven Te parto de shopping, mi rey Eso no me dio risa, mano No me cozo gracias, te lo juro Ya, bebé, sorry Puta, no le salió mi black glass al boy Ay, ese boy, ¿cuánto vale? ¿Cuántos terrenos vale ese boy? Esta puta con Battle Fury Todo tiene ese boy Voy a romperla cuando conoce nadie Todo medio crees? Y cagando No digas nada, digas nada Yuga Wax, van a entrar todos medio, nos acaban Fuerte, fuerte, usa fuerte, fuerte Espera, espera, espera ¿Quién lo usado, puta madre? Vos guarda va iba, guarda va iba Yo no iba con Crono, tengo Crono lista Ya, vos, vos, pues ya, vos Abajo si me echamos, abajo si me echamos Tiene poder, tiene poder Tiene poder Tiene poder, nada más, no mueran, por favor Agárralo, mano, yo a mi segunda Bien, bien, booty Bueno, te hechizor Joder, si ahí el booty fue el que le hizo Te hechizor, si ahí te echapa Cae, concha tu madre Cállate, sin viejo de mierda, cállate ¿Vos qué estás molesto? ¿Qué te pasa, baby? ¿Qué fue? ¿Por qué me insulta? Se paró Santauro ya cuando me trató mal Puta madre, bro Ya, ulti ahí nomás No me jodas, bro ¡Qué mierda! ¡Ah, bebalabia! Puta, papi ¿Qué hacen ahí, bro? Me obligan a entrar, bro Yo no tengo BKB Oye, mano, el hechizor está que nos hace la cagada, creo, ¿verdad? Te digo, no hay que... No tengo BKB Es que no formen BKB Y todos van como idiotas allá, bro Mano, nadie fue, bro Fuerte hechizor, nada más, bro Oye, es que... Es que... Es que... Es que hay que sacar los megas En todo caso, ¿verdad? Es que... Ya perdimos Escúchame Guadón, quiero sacar... Tú estás muteado y no escuchas nada de lo que hablamos, guadón Te estoy diciendo... Es la primera vez te estoy diciendo Vamos a meter... Acá juntos todos a romper abajo Y tú estás acá, guadón Tú estás solo acá Mano, yo no sé... Mano, pero... Pero, pero, pero... ¿Para qué no ha avanzado? Han muerto todos ustedes Ahora le estoy diciendo que no quiero sacar BKB Y tú estás acá parado Te han iniciado aquí Vamos a acabar en serio Bueno, ya fue, perdimos Qué pena Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Otro 2-0 Otro 2-0 Perdimos, feo Qué pena, mano Qué pena, mano Qué pena, mano Qué pena, mano Perdimos No importa, chicos, tranquilo nomás Vamos 2-0, violan más Relan más, gente La beba va a pagar todo el pozo Es su tip es, yo no beba Tranquilo, chicos Tranquilo, tranquilo Relan más Un Dota Oye, pero qué pasa Están peleados o algo así Porque... Te hechizaron hasta por esto No sé, la verdad Ya, eh... Escucha, mira Ya, hay Tuzcar ¿Se jugó a Tuzcar? ¡Claro, pepapi! Tengo Kunka, 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 tengo Kunka habla Sí que tiene Kunka, hay que tener Kunka... Techizor, ¿me escuchas? Techizor Techizor, escúchame Responde Techizor, Discord, respóndeme Techizor, desmuteate un rato Discord, papi Por favor César Techizor Oye Ya fue, beba Ya fue Oh, ya fue, papi Si, si, ya fue Otra gente voy a llamar a tu saldo Ya vio ¿Quieres que baje también? No, 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 tú no, tú no Mando una vez, mando una acá Mano, es que la verdad no podemos jugar con nuestro medio muteado, beba Le puede decir que se mutee, papi, dile, pez Oh, techizor, muteate, muteate No, 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 no El Echa y 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 el Echa Están jugando a puta, este, comunicados, mi rey ¿Por qué no comunicas con nosotros? Yo, yo estoy concentrado en midr Que feo, dos Lo que pasa, papi, es que estás concentrado en medio Pero estás obvio, pero estás obvio, pero estás obvio, es que la Windra y el Echa 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 y el Echa, papi ¿Qué pasó? Ya es el pollo de la wind Si, lo siento Si hubiese estado en Discord Si hubiese estado en Discord Si hubiese estado en Discord, hubiese dicho Ya se bajaron acá Entra en Discord, mi rey Para hablar, por favor Para comunicarnos No tengo ultimo Tengo necros Es de hechizor Esmo, habla Esmo, habla Esmo, habla, no, confirma Apura, man, no jodas, apura Apura, apura, apura Oye, puedes desahuevarte, tío, que chulo tienes, ah Escucha, que te pasa, que te pasa, que te pasa Primero Estamos en rank Oye, hechizor, escúchame Primero cálmate, ok Tranquilízate, ok No, no, no Escucha, escúchame Escúchame, escúchame Tranquilízate, mi rey Es un juego, papi Es un juego, mi rey Tranquilízate Respira Ya, juega, juega Pero, ¿por qué estás explotando, mi rey? Somos amigos, huevón ¿Qué te pasa? Ya, ya, juega, juega, juega Ya, somos amigos Ya, juega, juega, juega Dale, dale, dale O sea, men, tranquilo, papi Dale, dale, juega Dale, dale Muere Muere, que concha Tu madre No tengo más na Buty, Buty A ese, a ese, a ese, a ese bun Dale, Buty Dale, Buty Dale, Buty No, huevo FINGER 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 Eso, ratita No, 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 no Dejen Tiene el foco Pero no me cuentas el ulti papi, no tengo No tengo ulti papi No le quería meter al diablo al místico No me gusta el místico Dale ratita esto Milato se cago, Milato se cago Tengo cabezón Métela el dedo de mi oreja Medio, medio, medio No tengo ulti gericho Pueden pelear, pueden pelear por favor Estoy peleando, tengo mi aura No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Bueno, bueno Joder tex Desmotea tex Oh bla 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 Que paso roto Ahora, rebajate pepapi Ya has pasado, mira Ahora el bomba también se ha demoteado Esta madre Ya pejente, no sean así pejue bonito Para estar felices pejente Mañana es mi cumple Ahora hasta mañana es tu cumple ¿Para dónde has pegue? No volame pejue Mañana es mi cumple mano Mañana cumplo 30 años como la beba Oye la beba va a cumplir 30 ¿Qué vas a hacer por tus 30 años huevo? 30 años huevon De este cumple de mierda Jajaja Jujar dota con mis amigos Aunque me puteen No puedo hacer nada Este rata Porque no tenemos al beba wax No tiene meta No tiene meta papi Hay que esperar que tenga meta por favor Llego nueve Llego nueve Llego nueve Pero a él no beba Pes, él ya está muerto Le meto a la muerte Tiene tercero papi No importa Pes Hasta que llegue su tercero huevon Tiene tercero bebe No importa beba Se acaba su tercera en tu roar No puede purgarlo Purgalo sin ser tercero Púrgalo, 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 Púrgalo No llego papi ¡¡AGUAS! ¡NOOO! Siga, 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 siga... Se cuesta, se cuesta. Te fuego Correten, correten, correten. ¡Demadrion! ¡FLA! ¡FLA! Buena, bueno, bueno. Chicos, si ganamos la volteamos. Tranquilo nomás baby, por favor. Chicos. No, esas cosas no se dicen. No pueden cerrar el culo P. ¡Ja, ja! Si, yo te quiero vivir mi hijo. No te pidas asado no? Estás muy asado mano. Por la hueva, la vida es una soya, fuerte Yo tengo CD y sigo jugando Dota, feliz, contento ¿Qué va a pasar? El CD no me frena, papi Ven, 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 ven No te vayas, ven, ven, que no me hará nada ¡Me mataron! ¡Cochisubida! Yo no necesito tus chanchos para que tanqueo tus necros No tengo necros, mi necro, voy mi necros ¡Ata, te pido burraña! ¡Te pido burraña! Ya, 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 ya la vi, ya la vi, ya traílo ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, huevón! ¡Se murió! ¡Mira el cabezón! ¡El cabezón tiene balbas, mano! ¡Oye! ¡Oh, dale al cabezón! ¡Mano! ¿Qué fue? Tío, lo estoy estuneando al cabezón Corre en medio, corre en medio ¡Tecisor, teisor! ¡Tecisor, ahí está yendo, bebé! Buena, buena, teisor, buena, buena Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, cero, cero, cero Gracias por donar cincuenta lujanes lagarto ¡Mi venida! ¡Mi venida! ¡Mi venida! ¡Mi venida! ¡Mi venida! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere el Kunka! ¡Mira el ward! ¡Mira el ward! ¡Oye! ¡Rompe el ward con tu cría, Kunka! ¡Digo, este, vismaster! ¡Ten, ten, ten! ¡Uy, a veces se ganan tu! ¡Puedes mi, mi corazón! ¡No! ¡Uy! ¡El bomba, mano! ¡El bomba, mano! ¡Tanto con ese bolón! ¡Decirte que desde aquí te doy mi apoyo! ¡Gracias, Marri! ¡Ese uno juega a 0900, papi! ¡Juevadas, me felicitas! ¡Oye, uuuh! ¡Ustedes para, ustedes para! ¡Mira! ¡La gente está renegando! ¡No! ¡Mira! ¡Ese targa de reniega! ¡Tan que se corta la pelota ahorita! ¡Oye! ¡Handy! ¡Handy, este jugador! 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 ¡Gracias! ¡Tú eres el que no eres el tercero! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya fue, mano! ¡Ya fue el Kani, fíjense! ¡Oye! ¡Oye! ¡Botti! 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 ¡Vamos a ganar, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Booticito! ¿Qué ha pasado? ¡Booticito! ¡Dale, papi! ¡Dale, nieve! ¡Booticito! ¡Mierda! ¡Oye, borracho! ¡Oye, borracho! ¡Méteme gole de nieve! ¡Jajajaja! ¡Dale, borracho! ¡Dale, alcohólico! ¡Booticito! ¡Jajaja! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Jajaja! ¡Arriba, arriba! ¡Borracho, no? ¡Borracho! ¡Jajaja! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Voy, voy! ¡Que se cae! ¡Quiero morir! ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Qué! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Ya bueno, gente! Ahora sí voy a contar ya. Voy a contar lo que ha pasado. No van a creer lo que ha pasado. Tienes a la barda, baby. ¡Ay, mierda! ¡Jajaja! ¡Peleamos, peleamos, peleamos! ¡Peleamos, peleamos! ¡Pero no me deje! ¡Chicos! ¡Ayúdenlo, chicos! ¡Ayúdenlo! ¡No lo dejen, Pez! ¡No lo dejen, Pez! ¡Ay! ¡Pero! ¡Buti! ¡Tienes que ayudarlo, Pez! ¡Mondele! ¡Chicos! ¡No lo pueden dejar solo, Pez! ¡Mira! 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 ¡Necromicón es un maricón! ¡Madre! ¡El Necromicón es Jack Love! ¡Estaba salvado! ¡Ay! ¡Necromicón, maricón! ¡Oye! ¡S.O! ¡Quién es DRB, ¿ah? ¡Ahora sí, cabezón! ¡Cabezón! ¡Cabezón, concha de tu madre! ¡Muere, cabezón! Vamos bien, 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 tranquilo Un trabajo, tres, un trabajo Deberían hacer un clip De todos los meses a los que uno dice Mueve cabezo Chicos, tranquilo Ganamos esta, la otra nos levantamos Hay que tratar de jugar tranquilo Para empezar a renegar Somos amigos, hermano Si te ofendís, te pido perdón, MyRay Ha sido cosa de joda No, cállate, cállate Después hablamos, cállate Oye, pero no tengo nada Gente, la verdad todo esto es show La beba me dijo, en la tercera partida Me peleo con Techizor Y están haciendo su show, mano Está que se burla André, oye ¿Crees que no me he olvidado Que cuando terminé Con la Krusty Le diste follow Al toque con Chetumare No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado Del Among Us Oye, Riche, probamos tu Abanin nomás Y tú me te abafaste otra vez Y qué, habla Te ayudamos con Abanin Te debes estar cagando Rizzle ¿Qué pasa? Te debes estar cagándose de Rizzle versus String A ver qué dice Está que se caga de Rizzle Me dice War Me dice War Me dice War La barda o mejor a la urna Confiren, por favor La barda, la barda Creo que si también a la barda para los dos Para la phantom y para la win Dame el item, dame el item, Tuscar, por favor, dame el item Oye, voy a, voy a, voy a matar mi... Picho, ¿no quieres la silenciada, papi? ¿No quieres la silenciada? Oye, por dame el item, ¿por qué me das el bronche, weón? Tú me pides el que te hayas puesto, Rey David Ese, ese quiero, ese sí quiero Oye, tengo también el tema de esta cosa, el crooked shark, tú irás a... Listo, papi, devuelve mi item, por favor Hala, es un cagón Cuidado, cuidado, chicos, no, 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 no veo nadie Oye, se ha reído el weón de... Está, está seriazo el Andrés, ¿no? No, estaba viendo si Andrés estaba riendo Chicos, están con asamuos, gente, gente, están con asamuos, cuidado, ¿qué hago? Tengo, tengo a Gun Inceptor, ustedes dirán Hablen ahora, o caen para siempre Voy a ponerle a Gammy, voy a ponerle a... Vale, vale, oye, ¿saco el BKB o Curias? Los chivas salen, armadura, no sé Yo creo que esperamos el BKB de Helicho para poder ganar, chicos Oye, o sea, lo que pasa es que... No, yo con el Agami soy muy fuerte Voto al fear y nadie puede pelearme, weón Evo no tiene vaiva, creo que estamos ganamos ya Pero déjame, Pepe, va Tenga, necesito Tenga, vale, déjame jugar, déjame jugar Déjame, déjame jarmear mis copios, por favor Me estoy dando a mis... El borracho está ahí, mira solo, ahí caminando Estoy desguardiando, papi, no desguardiando, porque estoy desguardiando, mano Voy a putear sin cosa Estoy desguardiando, estoy borracho, ¿no? Oye, Vladimir, ¿quieres? Ahora, ¿sabes Vladimir? Un smog, un smog, un smog, un smog ¿Qué fue? ¿Qué hacen ahí, muchachos? ¿Qué hacen ahí, vean? Por la hueá, estoy desguardiando, como dice un tío Aún no ganamos el Dota, ¿qué están haciendo? Papi, hemos desguardiado, guau, ¿sí o no, Buti? Hemos desguardiado, pero... Chicos, hay que ganar, por favor, no son pendejos Oye, pero ¿por qué cuando nosotros morimos es un problema tan grande si hemos tratado de hacer algo? ¡Oh, habla, mira! Tengo fear, tengo fear, tengo fear, tengo fear, habla, habla No, 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 no No, sigh Mario Pelea, 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 pelea Estoy con todas las ganas de ganar el bao Toma, toma, toma Ya, mano... la siguiente si te toca, nada mas a ver, a ver gemo y te voy desgraciado chelicho, activa la botella me pago, me pago, me pago me pago, me pago me pago, me pago vale, pelea, pelea se toca, me pago voy con chatumaren lo voy a correr si, si, si porque vamos con chatumaren vamos mierda oye mano tío, todo jajajajaj blademe mierda, desgraciado gracias por donar 50 lucanes lagart buena, 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 buena vamos me rapa, me rapa me rapa, me rapa dale, dale, dale no booty, no booty no porque booty ya te mataron no va a salvar, vete la mierda muere tiene primal en 10 segundos uy booty que fue huevo, no aguantalo man, es que ya no era eso loco, ya no era eso booty, ya no era eso oye, escuchen que dicho, es que a lo seguro ya, ven, que dicho, ven donde esta booty, booty puti pata madre guarda acá, guarda acá voy a poner el ward, voy a poner el ward para tener visión completa espera, espera, espera que se cae, no me ha subado ya mano estamos reventados mira, habla habla ah, murio cuando quiera, cuando quiera esta ya estoy la, juego abajo me vas tumben, por favor tú peguen, peguen la guardada no me van a hacer nada a mi tengo que decir, tengo todo se muere el cabezón se muere el cabeza muere el cabeza muere mi tru de mierda muere el cabezón de mierda bueno, bueno, bueno loco, no ganamos porque no queremos El jugo ya fue, pero... Hola, el jugo ya fue. Papi! End show, papi. Recuerden que esto va a quedar 3 o 2 mierda. 3-2. Sería muy chévere. Manos si andamos 3-2 va a ser una compete estupida. Para la foto, para la foto. VOS! VAMbo carajo! VAMOS! No Αiud!